Hola, ¿qué tal? Bienvenidas a un nuevo video. En esta ocasión les traigo mi pedido de campaña número 4 de Yambal. En esta campaña me llegaron algunos premios, pero en este video no les voy a indicar. Voy a grabar otro video en donde voy a indicar algunos premios que tengo acumulados. La caja aún está sellada y pues si ustedes son personas que desean inscribirse en Yambal, me pueden dejar un mensajito o también les voy a dejar un enlace en la cajita de información para que me puedan inscribir y hacerles la inscripción. Es completamente gratis y se puede hacer a nivel país, desde cualquier ciudad que ustedes encuentren, yo les puedo inscribir. Ya, comencemos. Comencemos abriendo la caja. Bueno, en esta campaña se presentó la oferta de varios productos. Esta es la última semana de marzo que tenemos aquí en Ecuador. Y pues esta es la última semana en la que el IVA es al 12%. A partir del día lunes de la próxima semana ya es primero de abril y el IVA sube al 15%. Entonces, como que los precios de los productos como que sí están subiéndose un poquito. Pero bueno, por el momento les voy a indicar el pedido que me llegó en esta semana. Y las ofertas. Más que todo, aproveché en pedir esta semana porque había buenas ofertas y de productos que son muy conocidos. Ya, aquí tenemos, este es mi pedido. Bueno, lo principalmente que está de promoción esta semana es el OHM. El perfume OHM. Solicité dos unidades de este perfume. Me llegó también, bueno, solicité un C de la, de esta línea Bloom. Esta es para reparación intensiva. Se recomienda para personas con cabello maltratado a muy seco. Este es el shampoo y el de acá es el acondicionador. Estos dos productos están de oferta en el catálogo. Entonces, pedí para tener en stock. Otros productos que estuvieron de oferta en esta campaña son las bases. Bueno, no en esta campaña. En esta semana están a un precio muy bueno. Son las bases líquidas matificantes. Entonces, solicité en el tono 2N, que es un tono que ya se me agotó. Y también solicité en el tono 4N. Miren, aquí está. Estas bases dicen que contienen arcilla y niacinamida. Ajá. Tiene hasta 24 horas de control de grasa y tiene un factor de protección solar 25. Estas son las bases. La cajita, como ven, no tiene brillo. Y también tiene ahí la versión que es hidratante. En cambio, esa es la caja sabe brillar. Actualmente dispongo en el tono 3N de un stock. Entonces, bueno, pedí de los otros tonos para tener en stock. Bueno, por acá tenemos un labial. Este es un labial hidratante. Solicité en el tono rosa toscana. Me pareció un tono bastante bonito. Pero no es para mí. O sea, la voy a tener para la venta. Porque me solicitaron... De esta misma línea me solicitaron el tono Tentación. Entonces, en esta campaña están los labiales 2x1. Entonces, bueno, le subí un poquito el precio del labial que me pidió la chica. Porque dijo que quería probar cómo eran los tonos que venían. Entonces, sí. Yo completé la promoción con este labial. Y ya. El rosa toscano. Le busqué en internet y se veía bonito. Entonces, por eso pedí ese tono. Por acá tenemos el Tentación Misty. Este es la nueva fragancia en la campaña 4. Que está de lanzamiento. Solicité una unidad para tener en stock. Por si acaso a alguien le haya gustado. Acá tenemos otro probador. Pues bueno. Este es un perfume OHM que me llegó gratis. El contenido es de 100 ml. Solicité un Total Block Jumbo. Y me vino otro gratis. Así que uno es premio y otro es porque hice pedido. Miren, acá tenemos la nueva presentación de estas cremas. Total Licks. Es de concha de nácar más vitamina B3. Dice crema multiacción aclarante. Por el momento no está sellada. Miren. Ah, pero lo bueno. O sea, me encanta. Me encanta que haya venido esto. Porque es el plastiquito que para nosotros nos sirve muchísimo. Porque hay bastantes personas que dicen que no. O sea, hay marcas o hay productos que no vienen sellados completamente. Entonces, a veces un poco de problema. Pero aquí está selladita. Entonces, qué bien. Qué bueno. Me encanta. Me encanta que haya venido así. Porque ya me estaba preocupando. Porque en la versión antigua venía. Venían así con este plástico. Miren. Sí se nota ahí. Entonces. Entonces, bueno. Eso les garantiza a los usuarios de que haya estado sellada la crema. Pero acá. Miren. La presentación cambió. Miren las diferencias. El tamaño del frasco. Miren cómo cambió. O sea, se ve más pequeño. Claro que. Por ejemplo. Digamos aquí. Este. Este contenedor. Este frasco. Esta presentación. Se ve así como más grande. Pero es porque adentro tiene como un. Como un recipiente más pequeño. En el que está la crema. Entonces. En realidad. Sí es la misma cantidad de. Del contenido. Pero aquí estamos optimizando el espacio. Del. Del recipiente. Y igual de. De esa manera. Se han cambiado. Las presentaciones. Por ejemplo. De tentación. Miren. La caja es pequeña. Pero. El contenido. Igual. Sigue siendo 50 ml. Antes era la caja más grande. Pero el contenido era lo mismo. Entonces. Ahora están optimizando el espacio. El tamaño de la. De los productos. Solicité dos unidades. De esta. De la. De la crema con concha de nácar y vitamina B3. Por acá. Estuve solicitando jabones del perfume cielo. De la fragancia cielo. Estos jabones estaban a 2.50 en el catálogo. Contienen 90 gramos. Y. Uno es pedido. Otro es para tener en stock. Para completar un set que quiero armar. Por acá tenemos este premio. Este es el tentación black. Es una fragancia súper exquisita. Muy muy deliciosa. Es de 100 ml. Miren. Viene el mismo contenido que este perfume de acá. Del OHM. Pero miren la diferencia de tamaño. Ya. Miren. Por ejemplo. Aquí. Lo acabo de sacar de la caja. Y aquí está como alzadito. Este plástico. Y hay veces que los clientes hasta por eso quieren hacer problemas. Pero vienen así. Así nos vienen de fábrica. Bueno. Tenemos una muestra del Gaia. Al parecer el Gaia va a cambiar de presentación. Miren. Va a venir ahora. Así de esta manera. Me han enviado muestras de shampoo y acondicionador de la línea de protección total. De la línea Bloom. Solicité un desodorante de la fragancia osadía. Por aquí están estas funditas para como para el regalo. No me acuerdo con qué venían gratis. No recuerdo. No sé. Ah no. Una nomás me ha venido. Lo de acá ha sido un flyer. Ya. Solicité o me solicitaron estos labiales de la línea ya. Estos están de promoción a $3.80 cada uno. Son labiales hidratantes de la línea ya. Me solicitaron tres. Pero en un punto no no estuvo disponible. Entonces. Bueno. Este fucsia lo pedí para tener en stock. Este marrón chocolate lo voy a entregar. Y este de acá que dice vino para mí también lo voy a entregar. Entonces. Bueno. Como tercera opción le voy a presentar este labial. A ver si de pronto le gusta. Pero están chéveres los labiales. Por acá tenemos el catálogo de campaña 4. Igual me he enviado otro catálogo más. Como para que siga promocionando esta campaña. Porque cada campaña dura cuatro semanas. Tenemos los nuevos catálogos de campaña 5. Estos sí son ya para mayo. Exclusivamente como para el día de la madre. Y sí. Miren. Así es como que el perfume Gaia ya cambió de presentación. Veamos si dice. Mismo aroma. Lucia imperfumada. No. Solo oferta millonaria. No dice nada de que se hace. Sí. Aquí está. Aquí dice nueva presentación. Nueva presentación. Ahí todavía está. Bueno. Y en esta campaña tenemos de oferta el tentación para dama, el osadía para dama y el osadía para caballero. Esas son las ofertas de campaña número 5. Tenemos la revista entre nos que es la exclusiva para las consultoras y tenemos la factura. Eso es todo lo que me llegó en esta caja. Si ustedes desean, pueden inscribirse. Me escriben en el enlace que les voy a dejar en la cajita de información. Y eso es todo. Muchas gracias. Chao.